Música Música Parece que cada viernes es gratis aquí en La Estética Música Perfecto porque hay gente que a veces viene a buscar Tienes corte el pelo y son buenos muchachos Es bueno esto gratis y aparte gratis verdad? Cada viernes A mi no me llame Nada más llame la modelo Bueno esto es aquí todos los viernes es gratis Nos comentan aquí las estilistas ¿Verdad? ¿A qué horas es el horario? De 9 de la mañana a 12 de la tarde Todos los viernes únicamente Todos los viernes pueden asistir es gratis Peinado, maquillaje, cooles, depilaciones, cortes y esto ¿Cuál es el teléfono si quieren hablar? Este 12 86 00 Pero Estamos ubicados en el piso de arriba Sobre la tortillera El trébol ¿Su nombre? Aguilar Molleda ¿Cómo se enteró que es los viernes gratis aquí? Es que vi el anuncio ¿Vio el anuncio? Sí, y me vino ¿Qué corte está pidiendo usted? Lo quiero así en capas ¿En capas? Sí, capas largas ¿Cómo se enteró de que los viernes es gratis? Porque ya había pasado y había visto el anuncio también ¿Y las chicas aquí afuera? Sí, las chicas ¿Les llamó la atención? Sí Sí El día de hoy hicimos 43 cortes aproximadamente de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde Entonces ya falta un poquito más Un poquito más, unos 30 minutos más y ya terminamos